no me gusta en un huevo ahogado y de mucho mucho y preparar preparo mi abuelita con más saludos y todos los que nos están siguiendo mira el huevito ahogado aquí le llamamos en chiapas bien riquísimo de rancho si rancho me calen con su epazote también para que le baje el olor el huevo es un poquito rancio tiene olor y éste se le quita le quita pues el olor el caldazo también sabroso que hay una curva en cambio ya la fuerza cúchico chisín nuestro tuché cien años saludo reciban sol al saludo especial todos ustedes de mi página que le va a un coche de la señal de facebook que le va a un coche mamá quiero que conozcan a todo el mundo la receta saludos hasta la próxima voy a desayunar para que lo hay algo de México un barato